Silencio, silencio, Boy Q, señor el director Cogenerio, porque cuando estas mujeres se juntan en el aire no hay silencio en ningún momento. Tenemos 10 minutos para cerrar el bloque y yo sé que a todo el mundo le interesa porque es una verdadera incógnita, un desafío entender qué hacer hoy en día para criar bien a un muchacho. Hay comportamientos que son los que no debemos hacer, aunque lo hayan hecho los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos y hasta los padres. Y eso vamos a comentarlos. Y luego antes de cerrar vamos a decir cómo sí verdaderamente criar y llevar al niño con corrección hacia el estadio que queremos. Empecemos con lo que no debemos hacer, Angie. Tú hablabas de un guayo y a María del Carmen la verdad que le llamó la atención y a mí también. Claro que sí, claro que sí. Hace mucho tiempo y a veces lamentablemente no hace tanto tiempo, hace unos pocos años atrás, nuestros abuelos, nuestros padres tenían una costumbre de corrección un poco errada. Y esto no es porque ellos eran malos ni eran torturadores, ni mucho menos, pero tenían una falta de conocimiento verdaderamente evidente. Y utilizaban lo que es el guayo, retirar al niño de esquina, arrodillar al niño en el guayo, darle pela, mojar la correa y darle pela para que el dolor sea más fuerte, cortarle el pelo al niño. Yo por ejemplo tuve un caso de un papá que cuando el niño se portaba mal pues le raspaba todo el pelo y lo ponía a dormir en el piso. Y había esas conductas, ¿verdad? No a las pelas, señores. Eso no funciona. Y si queremos comprobar que no funciona, que me diga algún padre, ¿verdad? Si después de darle la pela a un niño, el niño corrigió la conducta mostrada. La pela lo que hace es quitar la ira que tú como padre tienes. Es desahogarte tú como padre. Pero nuestro deber no es castigar. Nuestro deber es corregir y enseñarle al niño la conciencia de lo que está haciendo está mal y no le va a llevar un objetivo adecuado. Enseñar, inspirar y motivar. Totalmente. Otra cosa es, como decía Carmen, no agredir a la persona. Si un niño tiene el cuarto desarreglado, no decirle tú eres un desordenado. Jamás. Tú tienes el cuarto con un desorden. Pero no decirle tú eres porque él no es un desordenado. Él es una persona que debe aprender a arreglar su habitación. Claro. Y así muchísimos ejemplos más. Que vamos creando un propio criterio de autovaluación en el niño conforme a lo que le vamos diciendo. Porque si usted le dice al niño es desorganizado, él va a entender que lo es y seguirá comportándose de esa forma. El niño que recibe pela, entonces se crea en un ambiente de agresividad que repite y de alguna manera vuelve a incidir. Hasta se vuelven agresivos esos niños que han sido realmente víctimas de violencia. Cuéntanos tú, María del Carmen, ¿qué hacer? ¿Cómo criar hoy brevemente? ¿Qué consejos rápidos podemos dar? Mira, aunque te suene y le suene a la audiencia extraño, debemos enseñar a los niños a obedecer con una mirada. Con la mirada. Nuestro gesto y nuestra mirada debe decirle, ¿estoy aprobando lo que estás haciendo o no lo estoy aprobando? Y tú dirás, ¿con una mirada? Sí, es lo ideal. Yo chavo boche con miradas y me gusta esa. Claro, claro. Y funciona. Eso era de la época de nosotros. Sí, sí, sí. Eso era de la época de nosotros. Eso es de la época de nosotros. Nada más abría los ojos. Y rápidamente nosotros entendíamos. Claro, el niño de hoy no es el niño de ayer. El niño de hoy tú le abres los ojos y te dice, ¿qué tú me miras? ¿Qué tú me miras? Y te abre los ojos más grandes, tú sabes, te reta. Pero si hay mucha comunicación y el niño se siente en confianza, a pesar de que pueda ser corregido, pero corregido en amor, que es un término interesante, corregir en amor. Mi amor, no puedes hacer eso porque lo que estás haciendo, no me gusta que me hagas eso. Con autoridad, pero con amor. Yo pienso que el niño después responde a la mirada, porque sabe que la mirada es que se sepa, porque hay más gente. Porque si no hubiese más gente, no es con mirada María del Carmen, es un asunto de boche directo. Mira, hay un libro que me encanta, del Dr. Dobson, que se llama El amor debe ser firme. O sea, y hay una porción bíblica que yo la amo porque dice que el amor cubre multitudes de faltas. Entonces, nada más perfecto que el amor. Los hijos hay que criarlo con amor. Y corregirlos en amor. Corregirlos en amor. Pero el amor debe ser firme. Debemos corregir en amor, debemos tener carácter. Y eso es algo que está pasando en este tiempo, Lili. Las nuestras madres tenían más carácter. Las madres ahora, como manejan tanta culpa, les falta carácter. Totalmente. No quieren con firmeza decirle no. Hay una palabra mágica en la crianza. Y quieren cubrir la falta de tiempo por el trabajo con cosas reales. Es como dice la misma Biblia, el que ama disciplinas. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Realmente la disciplina con amor, amor con límites, es la base de la disciplina positiva. Mientras más yo te amo, más límites yo te voy a poner. Y más disciplina te voy a mostrar. Ese no porque no. ¿Cuántas veces a nosotros nos decían no porque no? Eso no se puede. Los gringos dicen because I said so. No, no, no. Porque yo lo dije. Tú tienes que explicar. Muchos padres en la actualidad dicen, yo no tengo por qué darle explicación a un niño. Sí tienes que darle explicación. No permiso. Tú no le estás pidiendo permiso. Pero tú tienes que explicarle el por qué de las cosas. Recuerda que nuestro deber como padres es instruir, es guiar. No es ser autoritario. Somos demócratas. Totalmente. Mira, cosas que yo veo que me llaman la atención, que quiero preguntarle sobre la crianza. La vestimenta de niños y niñas. Hay niños que quieren ponerse una ropa en específico. Y veo madres muy instigadoras. No, te tienes que poner esto. Pregunto yo. Y ahora yo veo también que la tendencia es que cada cual sea y se vista como se sienta. Porque la vestimenta de alguna manera es un código de comunicación también del niño. ¿Está bien o está mal? ¿Cómo debe manejarse eso? María del Carmen, ¿cómo dices? Bueno, yo tengo una línea un poco tradicional en ese sentido. Porque tú no puedes ir vestido con ropa de playa si vas a la iglesia el domingo. Hay ciertos códigos sociales. O sea, hay códigos sociales de vestimenta. A los niños se les va enseñando esos códigos sociales. Dándole alternativas. Dándole alternativas. ¿Prefieres este o prefieres ese? Exactamente. ¿Entiendes? Pero yo, de alguna manera, voy guiando el proceso. Porque eso de que elige lo que tú quieras y cómo tú te sientas y ponte la ropa que tú te sientas. O sea, esa dinámica, sobre todo en el mundo donde nosotros estamos, está trayendo muchos problemas. Y también no orienta porque el niño necesita límites. El niño necesita, incluso para su propia seguridad, necesita saber que hay alguien que está ahí para decirle que no en determinada cosa. Y los niños prueban y tientan a ver hasta dónde uno llega, ¿cierto? Así es. A nivel de alimentación, a nivel de amiguitos, por ejemplo, no me gusta esa amiguita. A veces pasa que tu mejor amiga, por ejemplo, tiene una hija de la edad de la tuya y tú quieres que se junten, o un hijo. Y de repente el niño o la niña te dice, es que esa amiguita no me gusta, porque esa amiguita no me cae bien. ¿Qué debe hacer una madre? Hay muchas madres que dicen, no, esa es la hija de mi amiga y tú te haces amiga de ella. ¿Se debe? ¿No se debe? ¿Se debe respetar? Mira, en ese sentido hay que explorar un poquito más. ¿Por qué el niño no quiere? ¿Qué está pasando? Porque puede ser una niña difícil, la amiguita en particular, o el manguito. Y en ese mismo punto, hablando de niños difíciles, en este contexto es válido decir que hay niños de voluntad muy firme, Lili. Y cuando tenemos un niño de voluntad muy firme, ese es un niño que necesita padres con estrategias también diferentes. Porque hay niños que te van a retar constantemente, en cada etapa. Son niños difíciles, por así decirlo. Y esos niños necesitan padres todavía mejor orientados para poder guiarlos. Pero los niños cuando se quejan por algo, hay que escucharlos. Se quejan del servicio. El servicio me hizo algo, hay que escucharlo. Mi vecino tal cosa, mi padre tal cosa, hay que escuchar de qué se está quejando el niño. Hay que escucharlo, hay que validarlo, eso es muy importante. Claro, excelente. Angie, ¿qué más podemos decir a nivel de adolescentes? Adolescentes nuevas juntas, adolescentes, bueno, carrera que va a estudiar, que no sabe lo que va a hacer, que está perdido, que tiene una novia que lo tiene fuera de sitio. ¿Cómo orientar a esos adolescentes en un enfoque holístico, si se quiere el término? Claro que sí. ¿Recuerdas el ejemplo que puso María del Carmen con la ropa? Donde tú al niño le dices, tenemos estas opciones de ropa, ¿cuál de todas vas a tener? Como nosotros, y lo hemos dicho durante todo este tiempo, tenemos el derecho y tenemos el deber de instruir a nuestros hijos, tenemos que proporcionarle las opciones dentro de las que nosotros entendemos que es la correcta. Porque ellos muchas veces no lo van a saber porque no tienen la experiencia. Entonces con el adolescente y en todos los aspectos pasa exactamente igual. Yo le pongo las opciones que yo entiendo que son las más convenientes y él entonces va a elegir la que desee. Le doy la ilusión de la elección, pero yo estoy salvaguardando que está eligiendo algo que realmente le conviene. En cuanto a las amistades y profesión, bueno, esto ya yo tengo que tratarlo con mucho más delicadeza, porque mi rol es instruir, mi rol no es que él haga lo que yo quiera que él haga. Yo puedo darle las recomendaciones y si ya es adolescente, ya yo he hecho un trabajo previo, donde yo debo de confiar que él va a tomar la mejor de las decisiones y en caso de que no, las consecuencias van a dar los resultados. Y aquí estoy yo para sostenerte y volverte a guiar si es necesario. Qué maravilla lo que ha dicho Angie, señores. Así nos despedimos, me encanta, porque sepan ustedes, errores vamos a tener. Siempre nos vamos a equivocar, es inevitable. Lo importante cuando uno se equivoca, padre, hijo o espíritu santo, es volver a recuperar la capacidad de enfocarse hacia ese objetivo, hacia ese norte, que verdaderamente nos traerá felicidad, luz, estabilidad y balance. Y también que nos conducirá a eso que llamamos éxito, que no es más que alcanzar lo que queremos, que lograr esas cosas que entendemos que fuimos diseñados para lograr. Qué bueno tener a María del Carmen Hernández de Cerdeiros y también a Angie Santana para hablar de mitos y verdades, esos aciertos y desaciertos que continuamente cometemos. Nos seguiremos equivocando, pero hay mucho por aprender y en amor siempre se puede corregir. La autoridad de la mirada me ha encantado, así que vamos a usarla, porque hay que tener autoridad, señores, que los muchachos necesitan también su poquito de autoridad para sentirse protegidos, ¿cierto? Lo dicen ustedes, ¿están de acuerdo? Si las psicólogas lo dicen es porque es verdad. Nos vamos a una pausa y volvemos con Aguacates Juan, este libro espectacular de la creación de Lorenzo Vicenç, tremendo experto en negocios, consultor, mercadólogo, que hace 10 años lanzó el libro y todavía hoy por hoy les diré que está Aguacates Juan mucho más vigente que nunca porque es un bestseller completo. Vamos a una pausa y volvemos.